Después de más de un mes de trabajos intercalados y por etapas para evitar mayores problemas al tránsito vehicular, el Ayuntamiento concluyó este viernes la rehabilitación de amplio tramo de la calle 65 del Centro, hecha de concreto hidráulico. Los trabajos de reparación del último tramo que va de las 52 a las 54 comenzaron la noche del martes y será reabierto la madrugada de este viernes al tránsito vehicular. La calle 65 del Centro es una de las más transitadas, ya que la utiliza en el transporte urbano camiones de cargas que surten a los numerosos comercios instalados en esa parte de Mérida, al igual que vehículos particulares. La Dirección de Servicios Públicos Municipales realizó desde la noche del lunes 2 de marzo trabajos de mantenimiento a las cuatro bombas sumergibles del paso a desnivel en la Glorieta de la Paz, llamado paso deprimido por la autoridad municipal. Estos trabajos se realizaron en horario de 22 a las 6 horas para evitar molestias a los conductores de vehículos. Las labores consistieron en la extracción y revisión de los motores, limpieza, cambio de aceite dieléctrico y armado y pruebas. Se dio mantenimiento al arrancador sincronizado para las cuatro bombas de 15 caballos de fuerza. Además, se identificaron los circuitos de las cuatro bombas y del control, a fin de realizar los cambios necesarios en las líneas y hacer evitar las caídas de tensión que dañan los equipos. En lo que va de la administración del alcalde Renan Barrera Concha, ser invertido en obra hidráulica. 597.360.5 para desagüe. Noticias día a día.